Tony, a ti primero porque yo sé que cada año tú estás haciendo este mismo trabajo. Miren, para ser breve pero justo, quiero recordar recientemente las palabras del profesor William Hernández y obviamente con ella saludar a todas las personas que están aquí, no solamente la mesa principal, a Pedro y a todo el equipo de gestión ejecutiva de la Liga. Bueno, primero darle las gracias a las autoridades porque ser agradecido, era la palabra que mencionaba el profesor William Hernández, debe ser una de las virtudes más importantes de un ser humano y eso debe ser así porque hoy ocurren cosas y bueno, hay que recordar cuando las estaban bien. Pero básicamente la presencia de las autoridades a quien me refiero, yo no recuerdo el tiempo que tengo cubriendo las actividades deportivas del 99, 2001 ya con mi propio medio porque cuando decía Pedro yo estaba chiquito, que él mencionó allá, yo estaba chiquito, o sea que yo estaba aprendiendo, pero ya con la, ellos me dieron la oportunidad por primera vez, ya yo tengo la facilidad de cubrirlo. El senador Franklin, con quien tengo una relación muy buena, aunque no todos los días puedo verlo ni hablar, es un senador, yo creo que eso también tiene mucho que ver, muchas cosas. Las actividades deportivas de nuestra provincia las ha apoyado, las ha apoyado de una manera muy frontal y yo siempre digo que esas no son actividades de un senador, él lo hace porque él quiere, esas no son de las cosas que él debe hacer dentro de sus funciones, pero nunca se ha quedado sin hacerlas. Y yo incluyo al alcalde porque en una actividad reciente, y recuerden que yo comercializo el baloncesto superior que ha sido un tema complicadísimo, él ha sido el que más nos ha apoyado. Y yo creo que sería injusto no destacarlo. Yo creo que el ayuntamiento y el senador con su oficina de gestión han sido también dos grandes soportes del deporte, ya lo decía Mao con el caso de Franklin. La familia Rizé, porque yo estoy en el estadio donde a las 9 de la mañana, la doña sabe que yo estoy aquí, aunque luego sea a las 7 y media por las diferentes ocupaciones que tenemos y que me gusta estar aquí. Pero cuando yo miro las condiciones que están en el terreno, a veces, como soy yo que lo dice, es más difícil de creer porque yo soy un empleado y un doliente, pero realmente ustedes tienen la oportunidad de ver. Y los que saben lo que hablo, en esta fecha, dos meses después de terminar una temporada de invierno, ya la grama estaba por la rodilla y había que invertir millones de pesos. No se invierte, lo que pasa es que se invierte y se le permite a las diferentes ligas que la puedan utilizar. Yo creo que eso es demasiado grande y tiene demasiado valor para nosotros. Pero sobre todo, mirar la espalda de estos 11 equipos. La familia Rizé se ha hecho responsable cada año desde que tiene la posibilidad, desde que se le tocó, desde que estamos aquí en el 2013, de apoyar esta liga, de apoyar muchísimas actividades deportivas. Y eso es algo que la gente a veces no sabe. Se concentra nada más en el torneo grande, que también nos ha dado la oportunidad de competir. Nosotros éramos un equipo que gracias a Sikyo y al equipo que con él lo fundó, nosotros tenemos una franquicia. Pero desde la llegada de esta familia, con la inversión que ha hecho y la dedicación, nosotros tenemos dos campeonatos. Y si Dios lo permite, vamos al tercero. Doña, le agradezco mucho a usted y a la familia por la recomendación. Y yo sé que de esta dedicatoria lo que quiero terminar diciendo es que no le dejemos solamente a las autoridades, a los funcionarios, al presidente de la República que acaba de terminar de entregar múltiples obras en Puerto Plata, obras grandes para el deporte. Lo ha hecho en diferentes partes. Aquí están construyendo dos pabellones. Aquí está el alcalde de Las Guarnas, que también va a ser testigo presencial pronto de su municipio con uno. Sino que también los empresarios. Yo creo que con poco se puede hacer. No solamente cubrirlo todo, pero yo creo que si son 11 equipos, poniéndome algo rápido, hay empresarios que tres empresas pueden cubrir eso. Porque poco a poco y tantos eventos llevándolo al mismo lugar, yo creo que nosotros estamos haciendo con eso más mal que bien. También debemos también darle un break a estas empresas, a estos funcionarios. Y para eso hay demasiadas empresas que tienen la posibilidad de poder ayudar, de poder colaborar, de poder aportar al deporte y al crecimiento de la República Dominicana. Dije que era lo último, pero por ejemplo, ustedes que son la prensa, les agradezco muchísimo este tipo de evento, no porque esté dedicado a mí, va a ser dedicado a otras personas en lo adelante, pero tiene que ser más, tiene que tener una presencia mayor de la prensa, sobre todo de la prensa deportiva. Aquí tengo, yo soy presidente de un gremio con 33 miembros, Tony es de otro con 8. Entonces aquí son 40 y pico gente. No puede haber 5 personas aquí cubriendo este tipo de eventos que son tan importantes para el desarrollo de una provincia. Un fuerte abrazo. Gracias.